Estas son peleas en dos minutos más o menos. Vamos a empezar con nuestro querido y amado Avisor y el oponente va a empezar con los imanes asesinos. Estamos generalmente bien, vamos a decirlo, porque resistimos los ataques tipo eléctrico, pero los bombas imán nos iban a doler bastante, así que intentamos pecarlo en nuestro Vigoroth. No nos sale la jugada. Vamos a dejar pasar el primer colmillo veneno, lo cual acá no nos va a hacer demasiado, demasiado daño. Vamos a responderle con un doble golpe cuerpo, porque el primero sí lo va a escudar, pero le vamos avisando a la nada que ya tenemos el segundo golpe cuerpo. Por esos lados ya tiene un colmillo veneno, si no estoy mal ya para tirar. Pero el oponente decide querer farmearme, es grave error del oponente, porque yo puedo llegar a un tercer golpe cuerpo y ahí ya debilitarlo casi por completo, dejándole el amarillo de vida. Lo malo es que tiene muchísima energía. Lo bueno es que nosotros tenemos los dos escudos acá con que vamos a entrar, gente. Vamos a entrar con nuestro querido y amado Sidra. Vamos a escudar por el posible Bola Sombra. Lamentablemente era Baiteo y acá sí vamos a doble escudar, porque esto también puede seguir siendo Bola Sombra. Había generado demasiada energía ese Golbat. Lo terminamos bajando a Full Drago Aliento. Hacemos el cambio rápido a Ivysor y le queremos tirar un latigazo. No pudimos, nos contesta con un buen cambio. Acá gente, por si no se dieron cuenta, se hizo un cambio al Dragonair recibiendo ese daño completo en él. Acá, bueno, lamentablemente es casi empate por un básico nomás, pero llegó el primero al golpe cuerpo que nosotros llegar al latigazo o en su efecto Bomba Lodo. Contestamos con nuestro último Pokémon, lo cual es Sidra. Acá los Drago Aliento de Dragonair no nos iba a estar haciendo nada, porque somos Pokémon tipo agua y Pokémon tipo dragón. Nosotros sí lo hacemos súper eficaz, pero él no. Le tiramos el rollo a Aurora, no lo bajamos y a Full Básico ya tenemos terminado a ese imán loco. ¡Gracias! ¡Gracias!